La clave para combatir el coronavirus es la prevención, así que inicia por el cuidado autónomo y el cuidado de los tuyos, tengamos en cuenta que el virus lo transporta a la gente, si la gente se detiene probablemente el virus se detenga también, así que quédate en casa, cuida de los tuyos y cuida de ti mismo. Por esta situación que está pasando el mundo de salud pública, yo me quedo en casa, tú también debes quedarte en casa, todos debemos quedarnos en casa, además hay muchas actividades que podemos hacer en la casa, como hacer ejercicio, ver una película en familia, escuchar música, en tus manos está. Quédate en casa es el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, estamos viviendo una situación bastante inusual que nos obliga a quedarnos en nuestros hogares, entonces después la invitación es a que compartan el tiempo con sus familias, que aprovechen para hacer las actividades que tenían abandonadas justamente por falta de tiempo y que saquemos lo mejor de esta nueva dinámica que nos propone la situación mundial. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos pronto en nuestras clases virtuales. Hola, mis queridísimos estudiantes cunistas, un beso y un abrazo virtualizado. Recuerden que vivimos tiempos bien particulares y precisamente por ello es muy importante y de vital importancia la cuarentena. Igual, esto es una red de apoyo, entre todos nos cuidamos, entre todas nos cuidamos si lo necesitan. No duden en contactarnos, siempre estamos ahí para ustedes. Quiero agradecer a docentes, administrativos y a ti, en especial estudiantes, por seguir en cada una de las clases virtuales que hemos preparado para ti. El virus no nos detiene, el 99% de los estudiantes se han conectado y además compartes en familia. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Quédense en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Yo soy líder, yo soy solidaria, me quedo en casa. No olvides, la recomendación para este fin de semana es que te quedes en casa. Y tengan muy muy en cuenta, quédate en casa. Yo soy líder, 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 yo